No, 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 al coco no, al coco no Lo meten aquí en combate Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda para atrás, atrás, atrás para atrás Para en frente, enfrente, enfrente, enfrente y brincando, brincando Brincando, brincando y brincando, brincando, brincando No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Buenas 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 tardes Chavis Buenas, buenas, buenas Buenas tardes Muy buenas tardes A toda la gente ¿Qué tal? ¿Cómo viene? Muy buenas tardes Desde el primer día que empezó con Pata A través de la pantalla de TV de tutv.tv Exacto, porque nos ven en todas partes del mundo Ya sea en Japón, en Rusia, en Brasil, en Argentina En todas partes Qué bonito No, olvídate, olvídate En Suiza En Suiza, las vacas, las vacas nos ven también en Suiza Ahí está todo el mundo Hoy pegadaso con combate Gracias por estar con nosotros día a día Sintonizando siempre pues el programa Y pasando la supervivencia Nosotros, no es un corte comercial y venimos con más Porque combate es acá Ya venimos, no se muevan No se muevan No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no No, no, el coco no Dale, escúpate que se vino en la vueltina Que se venga en la cochinomata No se muevan